Hoy en Sin Filtro les presentamos las frases célebres de los golpistas. Durante las luchas revolucionarias en la historia de Nicaragua, nuestros héroes y mártires nos legaron un importante contenido ideológico que hoy es la ruta que el pueblo nicaragüense sigue y entender cuál es el verdadero sentimiento patriótico. Desde el general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social, este movimiento es popular. Hasta el comandante Carlos Fonseca Amadores. No solamente estamos contra los 40 años de tiranía libero-conservador-somocista. Nuestra aspiración es más profunda. Estamos contra cuatro siglos y medio de agresiones extranjeras. Pero en la actualidad, los opositores de Nicaragua, de la mano de algunos obispos y medios al servicio de la agenda de ultraderecha norteamericana, evolucionaron a su nueva fase, a la de golpistas. En abril, durante el intento de golpe de Estado violento contra el gobierno sandinista y el pueblo en general, se intentó fabricar una supuesta revolución, obvio que no popular, porque surgió de las élites empresariales y juraban que coincidía con la lucha contra Somoza en 1979. Olvidaron que Somoza fue derrotado por el pueblo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, mismo sandinismo que derrotó a los golpistas. Pero no lo subestimemos. Ellos también heredaron a los futuros serviles del imperio sus frases célebres. No se pierdan una sola. Ya estamos aburridos, estamos hartos de esta democracia. Ya estamos aburridos, ya estamos hartos de esta democracia. Frase inmortal de la autoconvocada. Son los del gobierno y ahí está un tranque pirata. Palabras célebres de Chica Ramírez. Le pegó una cachetada a Juan Lorenzo. Impresionante. Le pegó una cachetada a Juan Lorenzo. Impresionante. Las amigas de la Claudia Celedón. Un maje anda a un M16, pero anda con la caravana de nosotros. El novio de la fara es la kit. Calmate y chica te p***. Déjame hablar. Palabras inmortales de Comandante Caperucita. Porque Sandino es de Molimbó. Porque Sandino es de Molimbó. Frase inmortal de Leana Astorca. Siguen resistiendo de modo pacífico, con armas, hechizas. Siguen resistiendo de modo pacífico, con armas, hechizas. Silvio Várez. Ahorita efectivamente tenemos dudas porque te están viniendo a dejar cosas. Ahorita efectivamente tenemos dudas porque nos están viniendo a dejar cosas. Jan Carlos de la Mara 19. Somos amigos y todo lo demás, pero se creen presidentes. Jaime Arellano. Mamá, perdoname. Mamá, perdoname. Palabras célebres de Balista. No, 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 no. Ya no más pensamiento filosófico. Sin duda que los golpistas fracasaron en todo. Así serán recordados en la historia. Cuando Andrés Castro estaba con los filibusteros españoles, así. No, Leana, no en tu versión de la historia. Mejor tranquila, regresa a lo tuyo.